Hola amigos televidentes, buenos días para todos. ¿De dónde aparecen los 1.875 millones que según documentación del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le debe el Estado? No es una cifra que de repente alguien se inventó, se trata de un monto que se acumuló con los años porque de repente se dejó de pagar, según el IES. Así, en el 2009 la deuda era de 238 millones, en el 2010 de 610, en el 2011 se sumaron 255 millones, en el 2012 333 millones y como no se pagaba todavía en el 2013 se sumaron 407 millones más y en el 2014 479 millones. ¿Tienen ustedes claro, es la pregunta para Fausto Callambe, asambleísta de Alianza País, por qué no se canceló ese dinero cuando el país vivía una de las mayores bonanzas económicas de su historia? Buenos días. Buenos días Lenny, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están mirando. Esa información que usted acaba de leer no tiene firma, es falsa, la que yo tengo en mis manos, mire, está firmado, tanto en diciembre del 2014 como el 20 de marzo del presente año. El Estado ecuatoriano, a través del Estado central, no sólo ha cancelado, ha cancelado su responsabilidad, sino las deudas de los gobiernos anteriores. Social Cristiano no le pagaron nada al IES, los conservadores, Lucio, Audalá, los del feriado bancario no le dieron un solo centavo al IES. Nosotros en el 2008, 888 millones pagamos de deudas de los gobiernos irresponsables anteriores. ¿Hasta el 2008? ¿Y después del 2008? Además, en el 2010 pagamos 854 billones de dólares. ¿Y después del 2010? En el 2011, 827 millones. En el 2012, 1.039 millones. En el 2013, 989 millones. En el 2014, 1.206 millones. Esa es la realidad de la responsabilidad con este gobierno que ha asumido la seguridad social. Volvamos al cuadro anterior, porque quiero mostrarle algo. Usted dice que ese dato es falso, que es mentira. Pero eso corresponde a un oficio del IES, DG 2015-01-58, del 9 de marzo del 2015. Lenin, sin firma. Sin firma. Si usted me indica que ese oficio tiene firma, yo le demuestro también de que esa está falsificada, porque la información que nos llegó a través del asambleísta Cristina Reyes, que ha tenido los estudios en dos CDs y que no ha revisado, ese informe está sin la firma de un funcionario. Tiene número, fecha, por supuesto, pero no hay ninguna firma de responsabilidad. Ahora, dígame una cosa. Por lo tanto, es falso ese documento. Lo que yo tengo y que le voy a dejar, Lenin, eso sí tiene firmas de responsabilidad. Ahora, usted me señala que se ha pagado mil millones, 800 millones, un montón de plata. Ahora, ¿esa plata es del 40% de las prestaciones jubilares? Esa plata es del 40% y más los haberes de los otros rubros en que establece la ley de seguridad social. Y por otros rubros, ok. Entonces, no es exclusivamente del 40%. Dejemos eso en claro, porque la gente se puede confundir después con la información que usted le está dando. Pero, dígame además, ¿por qué se pagó si el presidente de la República ha expuesto con una claridad meridiana que al no existir un reglamento, no ha habido deuda? Vamos a ver, mire, estamos al día en todos los rubros que establece la ley de seguridad social. ¿Pero por qué se pagó si no había reglamento? No, es que establece el 40%. Es que hay otros artículos. ¿No era necesario el reglamento entonces? El artículo 4, 7. En el tema de salud, por supuesto que sí. El artículo, mire, en la ley hay varios artículos que establece varias responsabilidades del Estado ecuatoriano. 4, 5, 7, 8, 33, 31, 237. El artículo 10 es la salud, no confundamos. El artículo 237 es la pensión jubilar. El artículo 10 de la ley de seguridad social es el tema de la salud. Estamos al día. El único crédito, la única deuda que tiene el Estado ecuatoriano son 8 mil millones de dólares a través del BIES. Esa es la deuda que tiene. ¿Y sabe qué? ¿Cómo estamos pagando nosotros? 500 millones de dólares de interés anualmente. Ingresa al BIES, eso significa ingresa al IES. Eso es lo que estamos nosotros. Y es lo correcto, porque las deudas hay que pagarlas. Tenemos cara. Ayer los jubilados, si vemos todo el reportaje, hubo aplausos. Porque nosotros sí tenemos la cara de decirle que hemos cumplido con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hemos cumplido con los jubilados. Hemos pagado con puntualidad. Además que tenemos permanentemente el incremento de las pensiones jubiladas. A ver, don Fausto, ¿quién garantiza que ese artículo que ustedes van a incluir en el proyecto de ley, el que señala que se va a pagar el monto que se requiera en el IES cuando necesite recursos para cubrir el asunto de las pensiones jubilares, a cambio de el que determina que tenga que ser el 40%, ¿quién asegura que ese artículo sí se lo va a reglamentar? Se lo pregunto, porque ayer en este espacio la asambleísta Cristina Reyes le contaba al país lo siguiente. ¿De quién es la culpa de no haber elaborado un reglamento? En el año 2009, con firma del presidente del Consejo Directivo, Ramiro González, se le envía al Ejecutivo un proyecto de reglamento, es decir, el proyecto existía, y en el cual se garantiza la obligación del 40%, porque esos son derechos adquiridos ya nuestros jubilados. Entonces, cuando dicen que no hay reglamento para pagar, es porque en ocho años la Revolución Ciudadana no lo emitió, y porque cuando se presentó el proyecto se decidió archivarlo, es así la cosa. Lamento muchísimo que la asambleísta social cristiana desinforme al país. Una cosa es el artículo 237 que regula la responsabilidad para el pago de pensiones, y otra cosa es el tema de salud. El artículo 10 establece que la responsabilidad del IES es la salud, y que el Estado contribuirá, dará aportes para cumplir esa misión, para lo cual es necesario un reglamento, pero para el 40% no es necesario, así que no confundamos a la gente. Mire lo que establece Lenin en el artículo 237, dice que el IES tiene que poner el 60%, el Estado el 40%, y dice, punto y coma, pero en cualquier circunstancia, el único responsable es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, el único responsable es el IES. Eso ya cambió, porque hoy existe una nueva constitución, donde el Estado ecuatoriano es responsable de la seguridad social, y sobre todo es un deber prioritario, responderle, no solo a los jubilados, sino a los futuros jubilados, una pensión digna. Ahora, don Fausto, una de las cosas que ha dicho el presidente de la República es que no se va a financiar la ineficiencia del IES. En Guayaquil se pusieron dos veces la primera piedra de lo que será algún día el nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con lo cual el avance del hospital hasta hace una semana estaba en eso, en dos piedras. Pero para comprar 8 mil millones de dólares en bonos al Estado, y por el cual usted ha señalado que se pagan 500 millones anuales de intereses, como debe ser, porque las deudas hay que pagarlas, ahí sí hubo una diligencia que ya quisiera el propio gobierno en algunos de sus colaboradores. ¿Cómo se explica esto? Miren, creo que hemos avanzado muchísimo, todavía nos falta, creo que juzgarle por una obra que usted acaba de mencionar, pero no también valorar el centro de especialidades del Comité del Pueblo. Usted ha ido a ver, Coavisa estuvo, es un centro moderno del siglo XXI, después de 30 años, Lenin en Quito, no se había construido una infraestructura de salud como la que estamos viendo, eso es lo que estamos haciendo. Hay errores, por supuesto, que hay que corregir, no son los ciegos, pero sí es importante que podamos nosotros valorar lo que hemos avanzado. Existe hoy una nueva seguridad social, existe una responsabilidad del Estado ecuatoriano, existe un gobierno central que ha pagado con puntualidad los aportes establecidos con la ley. Y, vea, los jubilados saben que no nos hemos retrasado un solo día en el pago de las pensiones por vejez, muerte y por invalidez. Pero eso es responsable, pues, don Fausto, eso no es ningún mérito. Pero, ¿qué ha pasado con los anteriores gobiernos Lenin? ¿Por qué no pagó los socialcristianos ahora a una asambleísta? Y desde los medios de comunicación se lo exigió, yo quisiera saber dónde estaban los políticos de ahora cuando eso ocurría. Se ha tratado de posicionar el discurso de que el IES no necesita el dinero porque tiene super hábit, así como se trata de posicionar el discurso de que las cifras iniciales que nosotros mostramos son falsas cuando fueron presentadas por Felipe Peso, representante de los empleadores ante el IES, y eso tiene un valor en su informe de labores. No es que fueron falsificadas, discúlpeme. Don Lenin, si usted me entrega el informe... Él es representante hasta el directorio del IES. Yo vengo aquí, si usted me entrega ese informe... Yo se lo puedo entregar. Con firma, yo vengo y le digo al país que yo me he equivocado, que yo me he equivocado. Fue presentado por Felipe Peso de viva voz. Vamos a esperar entonces, yo se lo voy a entregar... Yo vengo y le digo que yo lo que es verdadero el documento. Mientras tanto, es falso porque el documento que nos entregó la Cristina Reyes a nuestro compañero vicepresidente de la comisión no tiene firma. Miren, ok, pero miren, a ver, le estaba haciendo una pregunta. Usted me dice que es super hábit, pero se están olvidando que ese dinero tiene un carácter previsional, y por ello son recursos con los que se debe contar para responder a obligaciones futuras que se van a generar indefectiblemente, como lo son las jubilaciones, y no las de quienes hoy están jubilados, sino las de aquellas personas que en 20, 15, 30 años se jubilarán y que están aportando y van a seguir haciéndolo para tener después de un tiempo un salario. Ustedes como legisladores pueden garantizar, pueden garantizarle al país, pueden garantizarle a los afiliados, que no va a hacer falta el dinero para responder a esas obligaciones. Miren, Lenin, de acuerdo al informe actuarial que nosotros tenemos, firmado el 20 de marzo, tenemos para pensiones de vejez, muerte e invalidez, 3.958 millones de ingresos. Y de eso se paga, se gasta 2.500 millones, es decir, 1.400 millones anualmente tenemos de super hábit. Primera cosa. Segunda cosa, ustedes han visto que nosotros hemos incrementado los ingresos de manera inteligente, moderna. Mira lo que vamos a hacer con las damas de casa. Vamos a afiliar a las damas de casa, es decir, el IES va a tener un ingreso de 6.000 millones de dólares, que de acuerdo a los estudios del IES, de acuerdo a los escenarios matemáticos que nos han presentado, si eso, el IES pone a una tasa del 7%, nosotros tenemos sustentable el proyecto hasta el 2.053 de las damas de casa y un super hábit de más de 3.000 millones de dólares. Hoy estamos asegurando no sólo pagar con puntualidad las pensiones de los actuales jubilados, de los 450.000 jubilados, sino también de las futuras generaciones, de los futuros jubilados. Así con responsabilidad social, con responsabilidad política, con responsabilidad económica y sustentable, estamos tomando las decisiones. Fausto Cayambi, asambleísta de Alianza País, gracias por acompañarnos. Un buen día. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.